¿Qué es lo tradicional, lo clásico? Yo no rompo la rutina, seguramente me levantaré con mis mates y acompañaré, en este caso por compromiso, vamos a desayunar después con mis concejales, después acompañaré seguramente a dos o tres concejales a emitir su voto y al mediodía lo haré yo con mis hijos. Acompañado aquí por el candidato a gobernador Rodolfo Suárez. En esta oportunidad con el futuro gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. Nosotros, ustedes saben bien, siempre lo hemos dicho, trabajamos cuatro ejes estratégicos, estamos proponiendo a San Rafael 88 propuestas, hemos reunido en todos los equipos técnicos no menos de 150 personas que han trabajado en elaboración de proyectos, que lo han trabajado con los vecinos de San Rafael, con los barrios, con los distritos, no lo han trabajado solo desde la idea individual ni en un escritorio, y eso es lo más importante. Y hoy le quiero presentar a Rodolfo Suárez un proyecto que ya tiene, que lo pensó alguien en el año 2000, que fue declarado en su momento de interés departamental, que une y es un poco, que reúne las condiciones que nosotros queremos para San Rafael como departamento moderno, inclusivo, conectado, que une distritos, que une la ciudad, y que es el camino de la ribera. El camino de la ribera que sigue todo el margen del río Diamante, comenzando en la villa 25 de mayo, cruzando, uniendo en forma de peine distritos del norte y del sur, terminando atravesando la llave y Monte Comán, y nos da conectividad con otras rutas importantes, provinciales o nacionales. Nos da conectividad con las provincias como San Luis, con La Pampa, con el departamento de General Alvear, y por ende la salida hacia Buenos Aires, y también el futuro paso por las leñas, la conectividad bioceánica y hacia el norte con Malargo. Lo mismo que le vengo diciendo, San Rafael me conoce, en mi trayectoria, que creo que es la mejor tarjeta de presentación, carta de presentación, que puedo tener, más de 36 años desarrollándome en la actividad pública y privada, con la misma vocación de servicio que la he tenido siempre, la misma vocación y decisión que he tomado en este nuevo desafío. Y espero, por supuesto, acompañado por equipo, jóvenes que están comprometidos con San Rafael, que sueñan y ambicionan un San Rafael distinto, que hay fibra, que hay corazón, que quieren que San Rafael vuelva a ser el corazón de Mendoza.